Bueno, a ver, déjame fijar el topo aquí Buenas, bueno, se ve horrible todo ahora, tranquilo Que no panda el cúnico, que dentro de... dentro de unos días voy a tener... Bueno, unos días no, por un par de semanas voy a tener una camarita nueva Sí, al fin me voy a librar de esta cámara, boludo Aunque la voy a seguir usando, no sé para qué la voy a seguir usando No sé si para poner, por ejemplo, para filmar el mouse o hacer alguna otra escena Pero la voy a usar La loco, esta cámara me costó como 4 dólares Disparate así, no voy a desperdiciarlo Otra cosa, fijate el ángulo que quedo cuando estoy jugando A ver, sería algo así, ¿no? Sería algo así Fijate qué es lo que más aprecias en la cámara Es la nariz, ¿no? Sí, yo sabía que iba a decir eso Se me re nota la nariz, boludo Es increíble No hay manera de decir un coso en el frente acá No es imposible librarme de eso Por lo menos de frente, cuando tengo la cámara de frente Se desimula, pero cuando estás de costado Amigo Este video va a ser recortito Pero solamente voy a poner Lo que pasé ayer en PvP Y un poquito de lo de hoy Entro a jugar con todo el entusiasmo del mundo A Nubis Vamos a ir a The Division porque es lo tuyo Vengo y me doy media vuelta y me voy Alt F4 y nos revimos Hoy vamos a hacer un resumen muy resumido De lo que es el PvP de The Division Actualmente No voy a hablar de los jugadores No voy a juzgar jugadores por usar tal set Sino que voy a demostrar lo que es el juego en sí Hace un tiempo hablábamos sobre la trinidad de la zona oscura Esa trinidad sufrió un cambio Y esto es lo que tenemos actualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué pesado con el escudito de eso, ¿no? ¡Vaya a ver! ¿What? ¿Lol con un subfusil? ¿A esa distancia? ¡Lol! ¡Oh, no! ¿What? ¡Oh, en serio! ¿Otro escudo más? ¿What? ¡En serio, man! ¿Qué es esto? ¿El mundo de los escudos? ¿Vos también tenés escudo, no? No Menos mal que los incendía allí, bueno ¡Dale, man! ¡Ataca a los escuditos! ¿Por qué me atacás a mí? Ahí vienen otra vez ¡Pesado este! ¡No, por qué estoy recargando con el gosón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tieron daño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Lo tengo shock? ¡Ay, todavía me como la granada! ¡Soy un pija! ¡No se rompe el maldito escudo, boludo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No se rompe el maldito escudo, boludo 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 escudo